PoliTips También se le dio el premio Nobel de Economía a Richard Thaler, que trabajó con Daniel Kahneman, investigando cómo las personas llegaban a tomar decisiones ante incertidumbre, desarrollando un concepto como la heurística. Existen también otros autores como Peterson, Kammerer y Loewestein, que en sus investigaciones intentaron descubrir cómo las personas llegaban a tomar decisiones en cuanto a la administración del dinero, qué los motivaba, cuáles eran sus intereses y si realmente pensábamos de forma racional a la hora de tomar decisiones. Para la Escuela de Contabilidad Internacional, estos temas de investigación en neurofinanzas es percibido como algo complementario a lo que se ha visto en las finanzas tradicionales. Según las teorías económicas y financieras actuales, se cree que una persona toma decisiones bajo tres aspectos. La teoría de la utilidad, la información completa y que la persona es completamente racional. En la teoría de la utilidad, se espera que todas las personas tomen decisiones con base en su beneficio propio o algún tipo de beneficio económico. Vemos que las personas toman decisiones esperando siempre algo a cambio. Tenemos también la información. La información nos viaja a la velocidad de la luz. Tenemos demasiada información y con base en ella debemos decidir. Pero lo cierto es que toda esa información no la podemos utilizar al mismo tiempo para decidir sobre un solo aspecto. En cuanto a la racionalidad, las personas utilizan su pensamiento y su lógica para poder encontrar solución a los problemas que se le presenten en el orden de la administración del dinero. Aspectos relevantes de las neurofinanzas Las emociones pueden primar sobre la razón. El pensar emocionalmente puede disminuir la capacidad de pensar de forma inteligente y de decidir de forma racional. No hay que negociar con miedo. Pero tampoco hay que tenerle miedo a negociar. El miedo, aunque es un instinto básico que ha garantizado la supervivencia de la especie humana, en los negocios hay que regularlo. El éxito del trading en los mercados financieros no está en la información y conocimiento de ellos, sino en ti mismo. Las recompensas cerebrales deben tener un sustento lógico y racional. Las decisiones no se toman por el mayor beneficio posible, sino por lo que nos es más grato pensar en el futuro próximo. Como nos vemos en el futuro, eso generará una expectativa que tiene gran peso en el sistema decisorio. El riesgo debe ser acorde a la rentabilidad e inversión, no a un impulso emocional provocado por la adrenalina, la testosterona o la dopamina. Siempre que se tomen decisiones financieras importantes, hay que cuestionarse si las decisiones realmente fueron tomadas por nosotros o existieron factores externos que motivaron dicha decisión. La realidad es la siguiente. No todas las personas pretenden obtener un beneficio económico con las decisiones que se toman. Existe aquí el altruismo, donde espero ayudar al otro sin recibir nada a cambio. Dado el volumen de información, es imposible que la gente pueda tomar decisiones con toda la que existe, pues analizar todos los datos sería algo imposible al día de hoy. Tenemos medios de comunicación, las tecnologías de la información, páginas de internet, noticieros, que acumulando toda esa información sería imposible tenerla toda y poder decidir con base en eso. Y por último, tenemos la racionalidad, que es la persona siempre intenta poder explicar todos los fenómenos desde su pensamiento, desde su lógica. Pero realmente esa lógica a veces se ve alterada por la percepción que tenemos de los hechos económicos. Entonces hay unas limitaciones de forma cognitiva que impiden a las personas tomar decisiones de forma precisa, acertada y 100% racional. Se cree que las personas actúan con una racionalidad limitada, precisamente por las limitaciones en los procesos conectivos, sobre la manera como funciona nuestro cerebro. Hay sesgos psicológicos que impiden a la persona centrarse en lo que se decide y de forma acertada. Con las investigaciones realizadas en las neurofinanzas, se pretenden involucrar o interactuar con tres disciplinas. Las neurociencias, las finanzas propiamente dichas y la psicología. Gracias a estas tres disciplinas podemos lograr entender el mapa completo del proceso de decisión en temas financieros. Éxitos para todos.